¿Qué es la desinformación? ¿Y por qué crees que es importante hablar del tema que has traído tú hoy? ¿Y cómo te sientes de que hayan contado contigo para este tipo de cursos de derechos humanos relacionados con el leito de odios en las mujeres? Estoy muy contenta de que me hayan invitado a formar parte de este curso de verano. Junto con nuestros compañeros hemos podido debatir cuáles son los riesgos de las redes sociales y sobre todo tener la posibilidad de estar en el marco de una persona tan importante como es Baltasar Garzón y todo su equipo en la Fundación. Gracias. 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 Gracias.